Te viene a la finestra, oh mío tesoro, te viene a consolar, il pianto mío. Se negue a Merida, al cual te risparo, la vantía yo, ti tuai morir volío. Tu caí la poca dolce, piú pe il miele, tu que el zucchero por ti hinme, tu al coré. No ser gioia mia con me crudele, lasciati al neve del mio bel amore. Un saludo, tu que el agua no va a ser, el melo del mellibro, tu que el agua no suave, te muerde... El agua no suave,